Blaymore Ay, este es mi equipo, el que más batea, es este el que va a ganar Y esta es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar ¡Por eso! ¡Bateale! ¡Un horror! ¡Pégale a la pelota! ¡Bótale la bola y goza una ola! ¡Bateale! ¡Que siga la fiebre! ¡Y que siga la tradición! ¡Bótale la bola y goza una ola! ¡Bótale la bola y goza una ola! ¡Bótale la bola y goza una ola! Y el equipo, el que viene a batir, respeta, respeta la red ¡Bótale la bola y goza una ola con el jugo y los brazos arriba! ¡Un, dos, tres y ¡Vamos todo el mundo! ¡Vamos todo el mundo! ¡Vamos todo el mundo seguido! U, 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 u.